Un nuevo caso de virus ANTA se confirmó el día de ayer en la región del Maule. Se trata de un hombre de 37 años de la ciudad de Talca, que presentó un cuadro leve de la enfermedad. El sujeto afectado se realizó a los exámenes en una clínica privada de Talca, donde salieron negativos. El hombre continuó con malestares y decidió ir a Santiago a realizarse nuevamente el procedimiento. El resultado fue positivo. Tras ello, se tomó el test del Instituto de Salud Pública, ISP, el cual ratificó el contagio con ANTA. El virus atacó de manera suave, por lo que el afectado fue dado de alta, sin aislamiento y en buenas condiciones de salud. Es importante recordar que la transmisión de virus ANTA se produce a través de la inhalación de aerosoles provenientes de las fecas, orina y saliva de roedores portadores. El mayor riesgo lo tienen quienes viven en sectores rurales, por lo cual se recomienda no transitar por sectores con maleza alta, porque es donde más abundan los ratones de cola larga. Ayer nos confirmaron por parte del ISP el quinto caso en nuestra región. Es un hombre de 37 años, de acá de la comuna de Talca, que al parecer estuvo de vacaciones en la cordillera nuestra, estuvo en Vilte. Se comenzó a sentir mal la semana pasada, consultó. En primera instancia salieron negativos los test, pero se siguió sintiendo mal y ya la segunda vez salieron positivos. Y fue confirmado por el ISP que efectivamente tenía el virus ANTA. Ahora, en el caso de él afortunadamente se manifestó de manera leve, por lo cual está en buenas condiciones. Él está de alta, está en su casa y se encuentra bien. Nosotros hoy día vamos a iniciar la investigación para ver efectivamente dónde se pudo haber infectado, si es que hay otras personas en riego y hacer toda la investigación para hacer la intervención de parte nuestra.